Hoy en Squad Buster te muestro la diferencia entre la forma clásica y la forma super Prepárate porque no tiene ningún sentido Y me dirás Samuel, ¿Cómo me vas a mostrar la diferencia? Aquí te traigo más de 10 evoluciones de personaje Vais a ver la super mega diferencia Pero lo más importante es la primera mega evolución que vamos a hacer Fijaros que tengo 8 médicos, que es una de las peores unidades del juego Pero ahora podemos evolucionarlo realmente a su forma super Aquí lo tenemos, primera unidad de nivel 3 de nuestra cuenta Evolucionamos Y aquí lo tenemos Parece poca cosa, pero no lo es Antes de continuar y de recoger más recompensas Vamos a por otra unidad de nivel 3 y que veáis realmente la diferencia Para ello nos vamos a ver que unidades están más fuertes actualmente Bueno, cuáles podemos jugar Y vemos que tenemos Reina Arquera, Bruja y Max Que de verdad las 3 son muy buenas, tendría mi duda Pero sin lugar a duda vamos a venirnos a la Squad Vamos a venirnos a Reina Arquera Vemos que nos faltan muchas unidades Os recomiendo el pase de gemas con código, no hay código Samuel Pero le damos a evolución Y vamos a por nuestra Reina Arquera De nivel 3 que vamos a flipar Ahora sí que sí El resto de unidades las vamos a mejorar mañana En un pedazo de vídeo que os tengo preparado Así que hoy vamos a lo importante Bueno, una cosa importante también Bueno, no la tengo así que no hay tantas cosas importantes Veréis que tengo 39 de racha Le estamos dando duro Le estamos dando duro Y aquí vamos a echarnos unas partiditas A intentar jugar con las unidades de nivel 3 Y ver realmente, no sé, un poquito De cómo va a ser la diferencia Y empezamos con una partida aluvión de botín Y de mis formas y unidades y modos favoritos No digo nada y te lo digo todo Vale, empezamos con una guerrera curandera Que no es la... bueno, voy con el primo mejor Vamos a... el pollo también hubiese sido una muy buena opción Os lo puedo garantizar Vamos a empezar a coger el oro Vamos a empezar a coger oro por aquí, oro por allá El oro es muy importante Y terminamos justito con 17 de oro Cogemos un medic de nivel 3 Me agrada Sé que no es la mejor unidad Pero aquí creo que nos va a venir muy, muy bien Vamos a esperar que el cofre salga Samuel, tienes un cofre al lado Los emis Los emis, amores Una anita Que tampoco es la mega unidad Y ahora empezamos Uy, es que esto es glorioso Es que esto es glorioso Fijaros aquí la que vamos a formar con los cañoncitos Aquí ya se va a empezar a formar una bien riconuda Tenemos que empezar a subir cositas Así que voy a ir cogiendo al primo Vamos a destruir los primeros goblins Ya tenemos nuestra primera unidad nivel 3 Así que tenemos que estar contentos No me sale nada Así que voy a coger a un bo Que también es una unidad muy completa para esto A ver si nos sale un primito de nivel 3 Que no nos sale Así que voy a coger a otro bo Y nos dan 300 trillones de botas Que también están bien riconudas Samuel, ¿por qué no coges goblin? Tranquilidad Fijaros con la facilidad que podemos exterminarlos ahora Y aquí está mi primer primo Como veis me gusta empezar con una gran variedad de unidades Eso es, por aquí Fijaros que vamos últimos Uno se deprimiría si no supiera que tenemos una super estrategia En como 2 segundos Vamos a ver, tú estás destruidísimo Y me cago en 10 Me sale la gallina Que está muy bien Así que vamos a empezar a coger Gemas por doquier Que es lo más importante de este mundo mundial Vamos a coger todas estas ¡Ay! Que no puedo Venga, lo matamos Cogemos 25 Ya estamos quinto puesto Y la reina arquera level 3 No estamos con la mejor compu Pero estamos con la compu Se confía mi gente Se confía Nos vamos a ir al medio En brevas Nos vamos a ir en cuanto destruyamos a ¡Oh my god! Bueno, si me lo pones así La verdad que no te voy a poner ni una pega y media Voy a coger esto por aquí ¡Y un bow! Maravilloso para irnos al medio Ya de ya Fijaros, ya estamos en segundo puesto Tenemos poderío Tenemos poderío No te lo voy a... No te voy a engañar ¡Oh my god! Bueno, pues si empezamos con el... Samuel, no coges al megatigre Brothers Brothers Esta partida pinta... Pinta bien para nosotros No te quiero engañar Vale Vemos a otro megatigre por ahí Cuidadito aquí Vamos a coger otro medic Que es el que nos va a dar El supply Y la posibilidad de poder curarnos bien Vamos a empezar a destruir por aquí también más unidades Cuidado porque el medio El medio es una zona Es una zona que se va a abrir en cómodos y literales segundos Así que tenemos que estar muy atentos Muy, muy, muy atentos Os lo digo sin broma ninguna Cuidado, pero ¿qué haces, brother? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Queréis pelea? ¿Es que quieran pelea? No lo entiendo Es decir... ¡Eh! Aquí, aquí, aquí Aquí empieza, aquí empieza Aquí empieza lo rico Aquí empieza lo rico Perfecto Nos posicionamos en primero con una reina arquera Que nos va a dar amor en forma de muchas unidades Venimos por aquí Destruimos por allá Más gemitas Perfectísimo De momento no estamos mal Vamos a intentar esquivar Vamos a coger este cofrecito A ver si evolucionáramos Una max Que es increíble Vamos a empezar a poner por aquí cañones Cañones por allá Cañones por aquí Un hechizo de congelación para el medio Me vendría espectacular Lo suelto por ahí El juego está empezando a morir El juego está empezando a morir Pero no le temo nada Voy... ¿Cómo que voy? El primero acaba de destruir algo El primero acaba de hacer algo Te lo puedo garantizar El primero acaba de hacer algo Pero no vamos mal Eh, eh, eh Estas gemitas Vale, parece que se quieren enfrentar Cogemos más gemitas por aquí No llegamos al primero No llegamos al primero Estamos muy cerca, eh Estamos muy cerca Creo que podemos con ellos Creo que podemos con ellos Creo que podemos con ellos No estoy seguro ¡No! ¡Primeros! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y ahí están nuestros médicos Y nuestras reinas Arqueras La verdad Que de hecho Esto no se hace Chicos, ¿qué hago con mi oro? Lo que voy a hacer ahora No Pero tengo una Anita bebé Una Anita bebé Que necesita evolucionar A su primera forma Ahora sí que sí Ya me quedo más tranquilito Y así puedo seguir con el vídeo Con las formas Y todos los cofres Que voy a traer Madre mía Es que mañana Mañana va a ser una auténtica locura De momento Uno de uno El porcentaje está al 100% Samuel, es que eso no cuenta Chicos, por favor Dadme un chance Dadme una oportunidad De verdad Bien Bien, bien, bien Gemas A gogo Y empezamos con un duendecillo Samuel, mi estrategia es el duendecillo También hablaremos de eso esta semana Que sois muy nerviosos Bueno, he soltado eso sin querer Que no me ha venido muy bien Así que voy a soltar un primo Aquí Que venga a acompañarnos En los malos momentos Otro goblin Me pondría ahora Bueno, qué bien A ver Goblin Go Wow Duende Así me gusta Y ahora este señor Que viene aquí Simplemente a morir Entre terribles sufrimientos Y otro Otro duendecillo Bueno, tenemos doble primo Que no está mal No estamos mal No estamos mal Mi gente No estamos mal Confiad Confiad en Samu Lima Limón Mis queridos Lima Limoniers Qué nombres, eh El maldito Benny Cómo nos incitó A llamaros así Con todo su poder Y limonicidad Perfectísimo Aquí Duende Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Duendecillo Eso es Seguimos posicionados Y ya nos vamos a empezar a mover Un poquito Buscando Bueno, bueno Si me das un cañón Para posicionarlo Aquí Y molestar un poquito A los jugadores Que se van a ver Asustados Una Nita Prefiero una Selly La verdad ahora mismo Con la cantidad de daño Que tenemos Nita está bien Para aguantar un poquito Pero diría Que faltan cositas Un primito Está también muy bien Y aprovechamos Que el cañón Ha entretenido A una mega unidad Porque así ha sido Para continuar De momento No nos sale Ni el medic Ni el otro Ni el otro Ni el otro Y no nos sale Tenemos problemas Tenemos problemas Miente Tenemos problemas Puede que se quiera Enfrentar a nosotros Puede ser Puede ser Que se quiera Enfrentar a nosotros Pero él no sabe Que tenemos la táctica Lo intentamos Vale Nos suelta bomba No sé si podemos con él No estoy seguro Hoy que bien ha sido eso Lo hemos ahuyentado Pero no deberíamos poder Enfrentarnos a él Ahora mismo Así que nos echamos Para atrás No ha estado mal Ahora sí Ahora sí me vendría Muy bien el médico Me vendría espectacular Voy a rerolear Voy a rerolear Que no ha servido de nada Así que saco otro bot Y ya me preocupo Me preocupo un poquito Porque no tengo El poder de enfrentarme A aquí los amigos Yo esperaba Que nos saliera Yo que sé Algún Algún todopoderoso Mira, 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 mira Pum Lo pillo aquí Bueno, ha huido Ha huido Pero ha sabido Quien manda aquí Lo ha sabido Hacedme caso Yo tendría mis dudas De enfrentarme otra vez Mira el cañón Que viene Espectacularísimo Una curandita por aquí No voy a gastar El megatigre Voy a sacar al bo Ahora sí Me parece Muy rico un cañón aquí Porque voy a coger al cañón Cuidado aquí Que se lanza El kaiju Aquí Seguimos recuperando Recursos El kaiju que está pegando al cañón Pegamos por aquí Cuidadito el kaiju que va a golpear Cogemos el cofre de 15 Tío Podemos tener más mala suerte Pregunto Lo bueno es que le estamos pegando al kaiju Lo malo es que va a venir ese jugador Vale, le ha pegado al jugador Ahora van a ocurrir cositas aquí, gente Cuidadito aquí Cuidadito Y nos vamos Recta final De verdad, este tío quiere enfrentarse a nosotros Quiere enfrentarse Y huimos No podemos, eh No podemos Bueno, están pegando al primo Que no está mal Vamos en sexto puesto Este tío es un poco pesado Os lo puedo garantizar Y aprovechamos Aprovechamos los últimos segunditos Que ha venido a por nosotros Vamos a ir cogiendo las gemitas Si es que nos permiten Bueno, tenemos unidades en todos los lados Vamos a coger las gemas No nos vamos a pegar Oh my god Nos acaban de destruir otra unidad Me cago en 10 Sexto puesto Estamos a nada No sé a qué diferencia Del resto de jugadores Mi gente Pero no No me veo con fuerzas No me veo Uy, uy, uy Esto puede que nos den gemitas Todo esto puede que nos den gemitas Abrimos aquí Eh, un max Un max Que bueno Que es divertido Que se lo pasan muy bien No Entramos en quinto puesto Cuidadito en los últimos segundos de la partida Mi gente Entramos en quinto puesto Eh, eh Estamos peleando ahora mismo El último jugador y yo Por el último puesto Cuidadito aquí Cuidadito allá Oh Increíble Bueno, no nos ha salido Una unidad de nivel 3 En toda la partida Así ha sido Pero entramos en el top 5 Que es lo que nos mantiene en racha Fijaros Bueno, el resto Estaban perdidísimos Pero me da igual Porque seguimos manteniendo Nuestra rachita De 41 Qué locura Y abrimos Por supuestísimo Nuestro cofre de confianza ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Vale, vale, vale Sí señor Sí señor Así me gusta Así me gusta No hemos cumplido ninguna misión Bueno, somos bastante Nefastos Mi gente Todavía no cumplimos El objetivo De poder sacar Una unidad fusionada Aparición real Con las reinas arqueras Yo me voy a llorar A la llorería Oh my god Bueno Eh Perdón por el grito Pero perdona Tú sabes la locura Que podemos liar aquí Os hacéis una idea Le voy a llamar la atención Dame otra Bueno Una sheli Que te voy a Mira, mira Pum 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 Y pa' tu casa Y pa' tu casa Destruir A la destruición Ahora necesitaría Otra sheli Bueno Otra sheli Está muy bien Este Ahora va a atacar A otros jugadores Que está muy bien Me parece perfecto Que los entretengas Porque yo necesito Empezar a Eh Bueno, 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 bueno Perfecto No sabes a lo que te enfrentas No tienes al poder De la reina arquera Que no nos sale Vamos a coger el duendecillo Que nos dé algunos oritos Y ahora después Bueno, bueno Mira Las unidades de Mati Se creen que pueden Con nuestro duendecillo De la muerte Pero no saben Que no los tememos Así que seguimos Cada vez que los veamos Los seguimos enfrentando ¿Vale? No tengo problema Vale, vale Cuidadito aquí Cuidadito Oh my god Vale, ha querido Me parece perfecto Lo que acaba de hacer Parece que no Pero nos acaba de quitar El goblin Que Mira, 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 mira Esto está estupendísimo Para abrir otro cofrecito Por aquí Una bombita Perfecto Dame una gallinita Dame una gallinita Para la velocidad Un poquitito Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y mira, te voy a soltar La bomba Que no quiero yo aquí Problemas Voy a abrir este cofrecito Que nos da otra serie Maldita sea ¿Dónde están mis reinas arqueras? Por favor Cuidado aquí Cuidado allá Seguimos 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 guerreando ¿Vale? Seguimos guerreando No pueden con nosotros Abrimos cofre Nos están dando Bastante por saquito Seguimos sin unidades Vale Cuidadito aquí Tienen miedo Lo saben Cuidadito Pum Les hemos hecho daño Han huido Perfecto Vamos Regulín 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 Como se suele decir No tengo recursos Regulín Regulín De nuevo Vale Vale Vamos a pillar a estos por detrás Vamos a pillar a estos por detrás A ver si podemos abrir el cofre No podemos abrirlo No podemos abrirlo Aquí Vale Me he equivocado Me he equivocado Pero no pasa nada Ardillilla Me acabas de confundir Ardillilla Me acabas de confundir Pero no pasa nada Seguimos teniendo el control El baby dragon Se lo han Vale vale No se lo han cargado Así que vamos a intentar destruirlo Vamos un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver si nos da orito del bueno Nos quedamos Literalmente a uno Nos quedamos literalmente a uno No pasa nada No pasa nada Chicos Seguimos con nuestra Posibilidad Nuestro sueño Nuestro sueño es que no se cumplen Voy a sacar a Anita Por el hecho de que nos dan Pero escúchame Este tío Este tío Este tío ¿Qué? ¿Ardillita? Ardillita ¿Qué te pasa? Es decir Tú no estás viendo que estoy aquí De chill contigo De panas Jugando Me cago en 10 Vale No vamos mal Pero tampoco vamos extremadamente bien Entonces Seguimos Seguimos dando vueltas Vamos a disparar por aquí Creo que no podemos Contra ellos Que están muy fusionaditos Cofre épico Aquí se puede venir Se puede venir La leche Vamos a pegar Vamos a pegar Vamos a intentar hacer unidades De las nuestras Vamos a Pero pegamos desde lejos ¿Vale? Pegamos desde lejos Tenemos el osito de Anita Pero no nos confiemos Quinto lugar Seguimos haciendo huecos No saben a los que se enfrentan No saben Cuidado El golem que nos la lía El golem que nos la lía No Se está formando una Que parece 34 Mi gente Pero tenemos un buen ejército Tenemos un buen ejercitito Cosa que Bueno Pues nos sirve De apoyo moral Supongo Voy a abrir El cofrecito épico A ver que me viene por aquí Una serie evolucionada Me pone mucho más contento Mucho más feliz Cuidado Cuidado Tenemos un megatigre Tenemos un megatigre Que no lo queremos Tenemos que confundir Oh Quiero todo esto Quiero todo esto Vale Cuidadito Vamos primero Vamos primero Pero con cierto peligro Vamos a peligros Peligroseados Vamos 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 Segundos No está mal No está mal No está mal Vamos por aquí Segundo puestecito Chicos Una reina arquera Comentaba nuestra velocidad Era buena Os lo puedo asegurar Y la reina arquera Se cura 87 a 107 A ver No estoy pudiendo ver Toda la diferencia Que quisiera De momento La primera partida Vamos a intentar otra Porque Seguimos en racha No tiene sentido Yo la A ver Puede que ustedes Estéis diciendo Se nota Y yo le digo ¿Un cofre súper grande? Pues Sí Un cofre ¡Uuuu! Trece Duendes Mis panas Holy Moly Remonstroly Como se suele decir A ver Por aquí tenemos algo Que desbloquear Bueno Esto está muy bien Un ticket de cofre Para echarnos ahora Una partidinha Oye ¿Puedo canjear Un épico? ¿Puedo canjear Un épico? Y así probamos Una reina arquera Level 3 Pregunto Si es que nos sale Por supuestísimo Porque a veces dice el juego Y si no Y yo te digo Ah vale Tienes todo Todo el razonamiento Lo tienes Voy a coger la gallina Porque Nos permite Coger más oro En un momentito dado Así como el que no quiere la cosa Pipipipipin Papapapam Perfecto Vamos Cogerla Bueno No ha estado mal No ha estado mal Vale El duende me agrada El duende me agrada Para seguir abriendo Un montón de cofres Dame Una gallinita 2 Está bastante bien Cogemos esto Y voy a por el segundo A ver que me das Otro duendecillo De momento La táctica del ahorro La estamos cumpliendo La gallina Cumple también Como tiene que ser Venimos aquí Nos da un duende Un duende que nos va a dar A lot of money El turbo Me lo he pasado un poquito Por el forro Este tío tiene muchas cosas Saco a la nita No sé si tengo fuerza Para matarlo a todo Tengo un evolucionado Pero ya está Le estamos dando Le estamos curtiendo El tío no lo sabe El tío no lo sabe Y nos lo acabamos de hacer Madre mía Se vienen los problemas Además Nita puede que nos haya salvado Lo digo Sin ningún ápice De duda Sin ningún tipo De duda Ápice Y locura Se ha enfrentado Al poder de los goblins Nita la verdad Que también ha salido En un momento Muy apetecible No te diré yo que no Me cojo este cofrecito Que me va a dar Un bo Bueno Me lanza la curación Más por pánico Pero bueno Así se puede curar El oso de nita Que nos va a ir apareciendo De vez en cuando Y cuidadito Que el rival Tiene un cañón Un cañón De los que molestan Oye Que ha pasado aquí Que no me deja moverme Vale Cuidadito aquí Quiero que el rival Crea que no podemos con él Vale Porque no lo sé Tengo mis dudas Pipipín Popopón Vale Nos enfrentamos a él Nos enfrentamos a él De nuevo Nos lo estamos haciendo Nos lo estamos haciendo Pum Pum Pim Pam Toma la casitos Vale 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 Perfecto Creo que están llamando A mi puerta Maldita sea La hora Dadme un Maldita sea La mejor partida Jamás existente Vale Voy 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 Queda Un minuto 51 Un minuto 51 Por favor Persona de la puerta No te vayas Yo ya voy Yo ya voy Yo ya voy Esto por aquí Estamos muy bien Estamos muy bien Y eso que no nos ha salido Ninguna de las unidades Que queríamos Lo bueno Que yo pueda hacer esto Un épico Sacarlo de aquí Y no me ha salido Ninguna de nuevo Perfecto Eso me pone muy contento Muy feliz Perro Alboroto Alboroto piloto Seguimos Acumulando Yo ahora mismo estoy En modo Modo berserk No sé si sois conscientes De que estoy En modo Quiero destruirlo todo Bueno Viene Bueno Si este viene así La verdad que Que tampoco estoy tan motivado A destruirlo todo Esto por aquí Cogemos otro El médico El médico Que viene a arreglarnos Los problemas Este tío que se viene Madre mía Del señor Perfectísimo 57 segundos 57 segundos Mi gente Aquí empezamos a liarla Empezamos a formarla Quiero todo Quiero todo en la vida Ahora mismo lo quiero Pero escúchame Sin ningún tipo de duda El medic Que nos cura Como si no hubiera mañana Quedan unos segunditos Unos segunditos Mi gente Cogemos la bruja 40 segundos Pim Pam Toma Lacasitos Segundo puesto Eh 30 segundos 30 segundos Esto por aquí Eh Suelto el cañón Suelto el cañón 20 segundos 20 segundos Mi gente Esto ahora mismo Está siendo la locura Eh No paran de tocar en la puerta Yo creo que La casa se está cayendo Y yo no lo sé Voy a tener que ir corriendo En cuanto termine la partida Porque Se vienen problemas Segundo puesto Eh Lo hemos eliminado Primer puesto Primer puesto Primer puesto Primerísimo puesto La gallina nos salva GG Mi gente G Fucking G Si Voy 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 Increíble La puerta diciendo Mi gente Primer puesto No digo nada Lo digo todo Tú también quieres abrirlo Lo vamos a abrir El cartero El cartero Eh Se va a esperar un segundo Especial Especial épico 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 Y vamos a echar La última Una más Que rico Nuda Ya estamos Ya estamos Ya estamos Mi gente Turbos A go go Empezamos Con un duendecillo Que nos ha venido De perlas perlosas Me vengo por aquí Que me da Me da A bo En este caso Estamos jugando Turbos a go go Que yo soy de los que piensan Que bueno A lo mejor Turbos a go go El pollito No es realmente bueno Voy a coger A otro bo Porque bueno Pues así está la cosa Nos vamos farmeando Lo que esto nos dé Vale Sin ningún tipo De prisa Duda Ápice O inseguridad A ver si me dieran Otro goblincillo Que me dé Orito No me da Pero me da Un primo Recordad Que cuanto más primo Más juego con él Porque así son los primos Perfecto El cañón que pega Desde 7 kilómetros A distancia Nada roto En este modo Si vamos Oh my god Tranquilitos Tranquilitos Porque Brother Brother No se pega los cañones Amigos Eso un poquito Un poquito feo De su parte Pero no pasa nada No pasa nada Voy a abrir esto por acá Me da otro primo Y yo Quiero que me salga La La verdad Quiero que me salga La Esta Vale Eso es Reinar Que era Reinar Que era Aquí ya Madre mía Como pegan de rápido En diferencia Os lo digo Sin ninguna broma No tiene sentido Lo rápido que pegan No tiene sentido Mira, mira, mira Nos acabamos de Cuidado, cuidado, cuidado Oye Tengo Creo que Demasiadas llaves Ustedes soléis usar las llaves Si habéis llegado a esta parte del vídeo Me podéis decir Oye Pues yo si uso las llaves Y yo te diré Wow Perfecto Vamos novenos No hay ninguna prisa Es decir Pero cuando digo Ninguna prisa Es cero unidades de prisa Porque Quedan dos minutos y medio Para la partida Entonces Quiero abrir otro cofre Por si me sale O el El primo O el bo Que eso estaría maravilloso Para poder irnos tranquilamente Con una evolución Que tanque bien el daño Y ahora El primo Y el bo Los dos que he pedido Así sí Así sí Mi gente Vale Importante Necesitamos empezar a abrir cofres mejor Bueno pues Mira parece que en el siguiente Puede que nos salgan unidades Bien ricas Especiadas Y Riconudas Le voy a soltar el cañón por aquí Me voy a poner esto El cañón Ha hecho Bueno el cañón la bomba Ha hecho un gran trabajo Creéis que no Pero lo ha hecho Bien El curandero Solo quiero una unidad de curandero Que nos cure mientras tal Y ahora sí que sí Vamos a empezar aquí A recoger Nuestros frutos De Bueno Una llave Que tengo aquí Para abrir En cuanto No Déjame abrirla Perfecto Me dan al bo Que necesitaba Tengo a un bo Tengo a un primo Y no necesito más En la vida Porque puedo destruirte Vale Dynamike No es relativamente bueno Vale Dynamike está Está regular Zete Para farmear En otros modos A lo mejor sí Pero Dynamike Digamos que no está viviendo Su mejor momento De la temporada Vale Vamos a tenerlo en cuenta así Y Y seguimos Farmeando El turbosagogo Tampoco lo no Vale Cofre épico Papus Vamos cuarto No vamos con Con tantas gemas Como quisiera Vale Esto sí da gemas Esto es ¡Uy! Gratis gemas Bueno Pues si me las dejas así No te discutiré yo Venga esto por aquí Y me das Un Max Que sí te lo voy a coger Porque dispara Mucho más rápido Vale Esta área Vamos bien Pero hay algunas Estos están más fuertes Que nosotros Vale Entonces Cuidadito por aquí Este tío se quiere enfrentar A nosotros Me lo he imaginado Estoy a nada de poder utilizar Otra llave común Pero es que no la quiero malgastar Porque el siguiente cofre Es épico Quedan 24 segundos Pues me la trae al Pyro Te abro por aquí Una Shelly Yo diría Cuidadito por aquí Cuidadito por aquí Vamos a liarla Un poquito Bueno 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 Si nos ponemos así Vale Cuidadito Cogemos esto Quintos No me he enterado De lo que ha pasado Pero hemos pasado de repente A quintos Pero por la carísima O como funciona Oye Pues No me he enterado De lo que acaba de pasar Lo típico Pero Hemos peleado Con las dos unidades Que queríamos Voy a la reina arquera Muchísimo más fuerte De verdad lo digo Muchísimo más fuerte Que al Al médico Lo de la velocidad de ataque Es maravilloso Y lo de que se cure Y si me dices Oye Samuel Y como se lo que hace cada una Yo no se a cual mejorar Muy buena pregunta Si has llegado hasta aquí Te lo voy a contestar Viniendote aquí a reina arquera Detalles Tus unidades de largo alcance Atacan más rápido A veces las flechas A veces las flechas Son explosivas Y aquí Recupera Vida constantemente Cuando no Ataca Está muy bien La verdad Está muy muy bien Así que Bueno Decidme Si habéis notado Una diferencia Realmente Notoria ¿No? Que tú digas Wow Maravilloso Samuel 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 Fue Fue lo más Emocionante Que viví en la vida Porque yo Bueno Pues no he notado tanto Mañana Si Mañana vamos a canjear Muchas recompensitas Cofres Aquí estáis viendo Pues nueve niveles Hay mucho por hacer Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye